Alabando al Señor con gozo, mi Señor. Gloria a Jesús. Y gracias Señor por habernos traído aquí. Gracias Señor por el bien que usted nos da. Gracias Señor por habernos traído aquí. Queremos alabarte, queremos alabarte. En espíritu y en verdad te damos gracias Señor por habernos traído aquí y gracias Señor por el bien que usted nos da. Gracias Señor por habernos traído aquí. Queremos alabarte, queremos alabarte. En espíritu y en verdad te damos gracias Señor por habernos traído aquí y gracias Señor por el bien que usted nos da. Gracias Señor por habernos traído aquí. Queremos alabarte, dígalo. Queremos alabarte en espíritu y en verdad Te damos gracias Señor Por habernos traído aquí Y gracias Señor Por el bien que usted nos da Gracias Señor Por habernos traído aquí Queremos alabarte Queremos alabarte En espíritu y en verdad En el libro de la vida del Cordero Mi nombre en letras y oro Escrito está En el libro de la vida del Cordero Mi nombre en letras y oro Escrito está Y viviré con él Y reinaré con él Por toda la eternidad Y viviré con él Y reinaré con él Por toda la eternidad En el libro de la vida del Cordero Mi nombre, dígalo En el libro de la vida del Cordero Mi nombre en letras y oro Escrito está Y viviré con él Y reinaré con él Por toda la eternidad Y viviré con él Y reinaré con él Y reinaré con él Con toda la eternidad Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Hacia el hombre feliz La vida es nada Solo Dios Hacia el hombre feliz Y solo Dios Hacia el hombre feliz Solo Dios La vida es nada, todo se acaba, solo Dios La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada Dígalo Solo Dios hace el hombre feliz